¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video de la Podgo. En el video de hoy, como vieron en el título, muchos de ustedes me preguntaron cómo asignar efectos en cada switch o en cada foot switch. ¿Listo? Muchos me dijeron que sólo se podía añadir efectos en el A, en el B, en el C, en el D y resulta que no. Se pueden prender y apagar seis efectos diferentes con estos foot switch. Hoy vamos a aprender cómo. Entonces es algo, honestamente, que es sencillo y vamos a checarlo. Algo importante es que nos vamos a ir al modo View. Si de pronto tiene la pedalera así. Este es el modo que necesitamos ver para saber dónde estamos. Entonces, digamos, aquí estamos en modo Presets, donde aquí está el preset C, D, A, B. Bueno, bancos. O sea, aquí no se puede usar como pedales individuales. ¿Listo? Sin embargo, voy a ir aquí. Voy en el siguiente modo. Voy a escoger un preset, el que yo quiera, el que más me guste. Voy a ir acá a modo. Aquí ya significa que está en modo pedalera. Aquí hay un overdrive, acá hay otro. Acá hay otro. Y así sucesivamente hay overdrives. ¿Listo? Voy a ir a la línea. Entonces voy a ir otra vez a View. Y aquí me muestra la línea de efectos. Cuando yo prendo un drive, pues automáticamente se prende. Si yo prendo el otro, pues automáticamente se prende el otro. Y así sucesivamente. El delay y la reverb. La EQ. Bueno, ahí están todos. Hagamos de cuenta que ninguno de estos botones está seleccionado cada pedal. Yo simplemente con este me paro en cada pedal. Y yo quiero que este overdrive que está acá se prenda con este foot switch. Puede ser el A, el B, el que quieran, pero yo quiero acá. Lo mantengo oprimido dos segundos. Y aquí me dice asignar foot switch en este bloque. Yo le tengo que oprimir OK. Entonces otra vez lo voy a volver a hacer. Y lo mantengo oprimido. OK. Y ya automáticamente en este botón está ese pedal. ¿Listo? Es algo muy interesante. Yo quiero el delay. Entonces me paro, voy al delay. Y en el delay quiero que esté acá en el B. Entonces mantengo oprimido acá dos segundos. Le digo OK. OK. Y automáticamente el delay está aquí. Y va a alumbrar verde. Veamos en este caso. Voy a hacer que este amp quede acá para prender y apagar el amp. Mantengo oprimido aquí. Y aquí ya está este. Le digo OK. Y listo. Ahí automáticamente me apagó. Listo. Ahí básicamente lo tenemos. Ahí ya podemos guardar los efectos como les acabo de decir. Ahora, también existe la función en que yo pueda prender y apagar dos efectos al mismo tiempo. Entonces digamos un ejemplo. Yo quiero que con solamente un botón prenda y apague el delay y la reverb. O sea, quiero con solo un botón, quiero prender y apagar el delay y la reverb. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Digamos, si este delay, este botón ya está con el delay. Pues simplemente voy acá a prender la reverb. La prendo y mantengo oprimido este botón porque quiero que estos dos que guardaba en el B. Lo mantengo oprimido dos segundos. Digo OK. Y automáticamente vean cómo se prenden y se apagan los dos. Si ustedes quieren volver a lo anterior, entonces pues se paran a la reverb. Mantienen oprimido aquí la reverb. Le ponen OK. Y ya automáticamente este es reverb y delay. Si se dan cuenta, eso es lo que deben hacer. O sea, quiero que los dos overdrives se prendan al mismo tiempo. OK. Entonces digamos, quiero que se prendan con este. Entonces yo voy aquí a la izquierda. Oprimo activar. Lo activo el otro. Que es dándole click aquí. Y este lo mantengo oprimido tres segundos. OK. Y ya automáticamente los dos se prenden al mismo tiempo. Eso es algo muy interesante. Mucha gente les gusta hacer eso. Aquí simplemente voy a dejarlo como yo lo uso. Pero entonces para que lo tengan en cuenta. Se pueden hacer tres efectos también. Digamos, yo quiero que en este botón, en el A, se prenda este. El delay. Entonces listo. Mantengo oprimido aquí. Guardo. OK. Aquí ya tengo estos dos. Y quiero que también la reverb la prendo. Mantengo oprimido aquí. Le digo OK. Y ya automáticamente los tres se prenden y se apagan. Si ven, overdrive, delay y reverb se apagaron. Voy a dejarlos ahora como yo los tenía. Entonces lo ideal es eso que ya saben. Así es como se hace. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Por favor, déjenla en los comentarios. No olviden suscribirse obviamente a este canal. Síganme en mis redes sociales. Y si tienen más preguntas de la PODGO, abajo estaré respondiendo. Dios les bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao.